Siempre creí que regresaríamos todos a casa. Ellos me dieron la oportunidad de convivir con ellos durante los cinco últimos meses como familia, compartir una casa, compartir la mesa todos los días. Aprendí formas diferentes de ver la vida. Nos comprometimos con el cuerpo de San Felipe. Trabajamos duros en la misma dirección y con el mismo objetivo, de devolver la paz y la tranquilidad a los ciudadanos del puerto de San Felipe. Naciente municipio. Pero el día 20 de septiembre el destino nos hizo una mala jugada. Personas que no están dispuestas a ajustarse a la ley en un acto cobarde, les arrebataron la vida. Hoy con mi corazón roto. Pero con la fe de que ellos están en un mejor lugar, los despedimos en este honroso evento, pidiéndole honor a sus temores. 89, Aguilera. 88, Hornelas. 1098, a descansar. Su turno ha cumplido. Gracias. Su cumplejo su ejército. ¡Huele el arco! Gracias.